Juguetes nuevos En Meganoticias Toluca nos dimos la tarea de buscar algunos de los juguetes más solicitados y realizar un cálculo del precio actual durante este mes comparando el aumento que se prevé para el mes de diciembre del 6%. Es sin duda un aumento significativo para los bolsillos de los reyes magos mexiquenses. Hoy en día, los niños prefieren mil veces los aparatos tecnológicos antes que un juguete tradicional. Es parte de la industria del juguete, es parte ya de muchas empresas que están incorporando todos estos temas de los juguetes interactivos que desde una tablet puedes manejar un juguete físico y los juegos también que son solamente juegos. Pero que no decaiga el ánimo. Hay buenas noticias, pues entre los juguetes que se siguen colocando en el gusto de niños y adolescentes se encuentra En este 2021, se espera una buena cantidad de novedades de juguetes en el mercado y ventas de hasta un 95%. Con imágenes de Ramsés Mercado Informo para Meganoticias Toluca Gerardo Meléndez